Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de perfiles, de perfiles psicosexuales, y para esto hay que tener en consideración dos aspectos muy primordiales. Uno, recordemos que hoy por hoy en nuestra sociedad ha venido aumentando esta problemática o este delito. ¿Qué delito estamos hablando? Pues obviamente delitos sexuales, ¿no? Y ustedes como abogados, y ustedes como abogados, pues obviamente tienen clientes que van a, van, han sido denunciados por este hecho, ya sea verdadero o falso, pues la persona está denunciada. Entonces, desde este hecho hay que comprender lo siguiente. ¿Qué es lo que yo voy a considerar? Primero, es que cuando existe un proceso como tal, la persona, la persona que se encuentra inmersa en este proceso, va a pasar por diversos exámenes. ¿Para qué? Para que fiscalía, para que ministerio público pueda tener diversos medios probatorios para que pueda sustentar su estudio de casos, su estudio de delito, para ver si lo formaliza o lo archiva. Entonces, esta persona, bueno, tanto las presuntas víctimas como los presuntos agresores pasan por una infinidad de exámenes. Un examen psicológico, un examen médico, un examen social, un examen biológico, dependiendo cuál haya sido el delito. Entonces, la persona, aquí el imputado, el presunto agresor, lo que normalmente se solicita para este tipo de situaciones, ¿qué es? Es determinar el perfil psicosexual. Eso es el punto. Lo que nos solicitan a nosotros, ¿qué es? Es determinar el perfil psicosexual. Ahora, ¿quién es la persona que evalúa en este estadio? Pues recordemos que son los peritos oficiales. Los peritos oficiales, para ser puntualmente del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, son los especialistas encargados en poder evaluar aquella persona que está inmersa dentro de un proceso penal. Y, o mejor dicho, pero, pero, es el fiscal, es el fiscal que mediante un oficio solicita, ¿qué es lo que se tiene que evaluar de esta persona que está inmersa dentro de este proceso penal? ¿Qué es lo que quiere fiscalía saber de esta persona que están imputándole un hecho? Desde el artículo 170 de tu código penal en adelante. Entonces, en base a esto, el perito oficial, ¿qué va a generar? Va a leer el oficio y va a enmarcar qué es lo que le solicitan. En este caso, imaginemos que sea perfil psicosexual. Psicosexual. Eso es lo que le solicitan, determinar de Víctor Ernesto Ramos Zavala, que ha cometido un delito, determinar el perfil psicosexual. Entonces, el perito oficial, con toda su experticia, técnica y conocimiento dentro del campo forense, generará este trabajo. Ahora, aquí hay dos puntos a considerar. Tú, como abogado litigante, puedes hacer lo siguiente. Puedes apersonar, ¿a quién? Puedes apersonar a tu perito, a tu perito de parte. ¿Y para qué tú apersonas a tu perito de parte? Simple, para que pueda acompañar a tu cliente en todo el proceso de evaluación psicológica. Doctor, ¿eso es válido? Claro. El artículo 177 del nuevo Código Procesal Penal en Ciso 2 te dice, el perito de parte está facultado para poder observar todo el trabajo del perito oficial. Y una vez culminada esta, dejar pues tus observaciones. Entonces, yo como perito de parte, yo estoy facultado. Pero meramente aquí es el abogado quien me tiene que apersonar al proceso. No es que yo vaya a ir y vaya a decirle al perito oficial, oye, déjame pasar, voy a ir con mi cliente. No es así. El abogado, mediante un escrito, apersona al perito. En este caso, si va a evaluar un psicólogo, tendrías que apersonar a otro psicólogo, perito de parte. ¿Para qué? Para que pueda estar presente en todo el proceso y dejar la constancia que este amerite. Si tú crees que no es conveniente que puedas apersonar a un perito de parte, tranquilamente puedes esperar, ¿qué? Puedes esperar el protocolo de pericia psicológica. Y en base a esto, saber los resultados. ¿Por qué? Porque tú te vas a basar en relación a los resultados. Si dentro de los resultados de la evaluación, el perito oficial, el perito oficial determina que existe algún tipo de anomalía, alteración o desorden, pues obviamente dentro de este proceso, tú podrás, ¿qué? Podrás cuestionar. ¿Saben cómo se llama a ese cuestionamiento? ¿Quién lo realiza? ¿Qué realiza el perito de parte? A esto se llama un análisis por facto. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante. ¿Cualquier profesional psicólogo puede realizar el papel de perito de parte o qué requisitos deben de cumplir? Legalmente, formalmente, no hay un requisito para el perito de parte. Cualquier persona, colegiado y habilitado, puede ejercer la profesión del perito de parte. A diferencia del perito oficial, que sí te pide ser un, que te pide dos años de experiencia, que te piden cursos para poder postular al Estado, ya sea Medicina Legal, Ministerio de la Mujer, la Demuna, el Poder Judicial o asimilarte a la Policía, te piden eso. Para el perito de parte no hay una norma, no hay un reglamento formal que se solicite. En este sentido, cualquier persona profesional, colegiado y habilitado podría ser perito de parte. Pero, ojo, cabe recalcar que aquí está ya el sexto sentido del abogado. Vas a contratar a una persona que no tenga conocimiento ni experiencia en un área, entonces ya viene aquí el sentido común de la persona que va a contratar a los peritos de parte. ¿Sí me dejo entender? Entonces, tú como abogado tienes dos aspectos. Uno, puedes apersonar a tu perito de parte o simplemente puedes esperar el informe psicológico, también denominado protocolo de pericia, para que esto pueda ser sometido a un análisis, a un análisis post facto y determinar si cumple con la metodología, criterios, forma, estructura, estándares que se solicita dentro de este contexto penal, dentro de este trabajo forense. Hasta ahí, ¿todo claro? Por favor, si es así, ponme sí, 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 en el chat. Si no está claro, pues obviamente ponme, no, no entiendo ni madre. Vuelve a repetir. Entonces, tú como abogado, ya sabes, tú puedes apersonar a tu perito, a las personas antes. Y si no has logrado apersonar a tu perito de parte porque ya pasó la evaluación psicológica a tu cliente, tranquilamente haces el análisis post facto. ¿Los dos valen? Claro que sí, por supuesto, los dos tienen valor. No es que el hecho de que no haya estado no sirva, no, sí sirve, porque estás analizando lo que el perito oficial hizo. Bueno, ahora, como yo les había mencionado, también puedo observar la pericia en un plazo de cinco días. Sí, PC, sí, tal cual. Ese es el tiempo que se solicita. Vladimir, ¿el perito oficial debe tener especial en forense? No, no es un requisito tener la especialidad. Eso es un plus que te da, que tú tengas, pero no es como requisito fundamental ni el código procesal penal, ni ninguna, escrito hace referencia de que el perito tenga que tener una especialidad. O sea, no es fundamental. Pero si lo tienes, es un plus más para, para ti, pues no es un escalón más. Que, ojo, que por cierto, que esto no define nada, porque imagínate que tú tengas especialidad, maestría, doctorado, PC y que en plena audiencia no sepas ni hablar. O sea, es un todo. Bueno, volviendo aquí. ¿El abogado también puede ser perito de parte? No. Volviendo aquí. Entonces, el perito oficial, los peritos oficiales, están encargados de qué? De determinar el perfil. Vamos primero con, con este, con este, esta definición, perfil. ¿Qué entendemos por perfil? Cuando hablamos nosotros de perfil, estamos hablando de ciertas características que va a presentar una persona, ya sea físicas o psicológicas. Por ejemplo, perfil de Víctor Ernesto Ramos Aba, la mide uno cuarenta, es gordito, chatito, trinchudo, es un perfil físico. Y si hablamos de perfil psicológico, ya estamos hablando meramente del aspecto interno de la persona. Ahora, vamos por acá. ¿Puede un perito de parte, puede acreditar, puede acreditarse ante el PJ? Si me habla de tener su reperto, sí puede. Doctor, ¿puede repetir el análisis post facto, por favor, y ejemplificar? Claro que sí. ¿Qué es un análisis post facto? El perito oficial emite un protocolo de pericia psicológica, emite el informe psicológico. Entonces, ese informe, el abogado de la defensa puede llevarlo a un experto en la materia para que éste pueda ser analizado, pueda generarse una auditoría para saber si el procedimiento que ha llevado el perito oficial es objetivo, es, es metodológico, tiene ciencia, tiene bases, qué instrumentos se utilizaron. Y en base a eso, se determina si este informe puede o no puede ser cuestionado. ¿Por qué se llama post facto? Porque es posterior a. Tú no evalúas, sino analizas después de que alguien lo evalúe. Eso es un análisis post facto. Ahora, cuando nosotros hablamos de perfil, ya te mencioné, ¿no? El perfil son características de una persona, características meramente. Y ahora, ¿por qué se busca ese tipo de características dentro de este delito? ¿Por qué los magistrados desean afirmar, sustentar, acreditar de que Víctor Ernesto Ramos Zavala tiene el perfil para poder generar este tipo de delito? Tiene el perfil, tiene características que van a motivar para que éste pueda ejecutar o pueda tener esta motivación para cometer un acto de delito o un delito sexual. Ahora, primero, ¿se puede hacer si en juicio el juez no considera tu pericia de parte? ¿Cuál fue aceptada? ¿En qué etapa? Bueno, desde el peritaje puedes ponerlo desde la primera etapa, pero ya eso depende, pues, en qué etapa te van aceptando. Eso ya es meramente una pregunta de derecho. Yo no fui abogado, así que no podría responder eso. En la Cámara GESEL también se busca el perfil. No, en la Cámara GESEL solo se obtiene un relato de aquella presunta víctima de este tipo de delitos. Bueno, vamos por acá. Ahora, hablando de perfil, lo segundo, ¿qué nos solicitan? Perfil psicosexual. Ahora, para yo determinar el perfil psicosexual, yo debo de considerar dos aspectos importantísimos de estos aspectos. Tengo que tener en cuenta dos variables fundamentales. Cuando yo hablo de perfil psicosexual, es que tengo que buscar, tengo que acreditar alguna anomalía, alteración o desorden que pueda tener una persona dentro de la esfera sexual. Y si yo te hablo a ti, te digo que yo, como Víctor Ernesto Ramos Zavala, tengo que acreditar algún tipo de anomalía, alteración o desorden, tengo que basarme en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es las disfunciones sexuales que pueda presentar una persona para poder cometer algún tipo de acto. Y lo segundo, las famosas para filias que éste pueda presentar o tener. Ahora, en base a esto, esto es lo que debe concluir un perito oficial. Ahora, la doctora Zainé me dice, los peritos oficiales cuentan con algunos manuales de evaluación, pero no para supuestos agresores, eso es cierto, y menos para perfil psicosexual. Exacto. Siendo así, ¿en qué se basan? O guía para realizar este tipo de trabajo, lo realizan, doctora, teniendo como esqueleto o estructura la guía para evaluar a presuntas víctimas, pero en las conclusiones lo perfilan meramente para determinar ciertas anomalías psicosexuales. El perito oficial debería de ser especialista forense obligatoriamente, esa es la idea, porque si no es especialista, imagínate cómo saldrían los resultados de este proceso de evaluación. ¿Podría precisar los derechos legales que tiene el instante de la teoría psicológica? Sí, ahorita vamos a llegar a ahí, doctora Hernán, pero primero vamos con la teoría, después pasamos ya meramente aquí. Entonces, les decía que el perito oficial tiene que acreditar dos aspectos fundamentales, uno de ellos es la existencia de algún tipo de disfunción sexual que pueda presentar la persona, u otro, las parafilias que puedan, vuelvo a repetir, presentar y que éstas puedan ser motivadas para que pueda cometer un acto de tipo criminal. Ahora, tanto las disfunciones como las parafilias son trastornos que se encuentran dentro del CIE 11 y del DCM 5TR, y éstas tienen ciertas clasificaciones que nosotros debemos de entender, debemos de comprender. Ojo, cabe resaltar, estimados doctores, y voy a decir a calzón quitado, yo siempre le digo a Reader, ¿para qué me invitas y sabes cómo me pongo? Entonces, si tú observas dentro de un protocolo de pericia el término inmadurez psicosexual, si tú observas en un informe conflicto sexual, perdónenme la palabra, pero esto no sirve, no te acredita que una persona pueda tener una alteración en la esfera sexual, ¿por qué? Porque en la inmadurez todos somos inmaduros sexualmente, no hay una persona en el mundo que sea madura sexualmente. Segundo, conflictos, todos tenemos conflictos sexualmente. Llegas a casa y tú estás pues caluroso, estás con todas las ganas de generar un fajoterapia, vas y a tu esposa le duele la cabeza. ¿Qué pasa por tu mente? Escríbeme, escríbeme, ¿qué pasa por tu mente? Llegas a casa, quieres, quieres chiquitito, ¿no? Y a tu esposa, o bueno, o hay que cambiar, a tu esposo le duele la cabeza, no quiere. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Qué pensamientos se presentan? ¿Ya no me quiere o no? ¿Ya no me desea? ¿Ya no soy bonita para él? ¿O ya no soy hombre para él? ¿Saben cómo? Ah, muy bien, me está engañando. Seguro está con González. ¿O no? ¿Saben, estimados doctores? A eso se llama inmadurez y conflicto sexual. Yo les pregunto, ¿todos tenemos eso? ¿Somos violadores? ¿Somos? No, pues, por supuesto que no, porque son características normales en el ser humano. Por eso es que en un informe tú no me puedes poner presente inmadurez y conflicto sexual. Y fiscalía utiliza ese inmadurez y conflicto sexual para acreditar que supuestamente sucedió estos hechos en materia de investigación. Y es totalmente erróneo. No se puede acreditar esto. Por la simple, llana y sencilla razón que esto, pues, es características normales en el ser humano que lo sufre tanto mujeres como varones. Es como la ansiedad. Es como la ansiedad. En la guía del dos mil dieciséis, la guía de evaluación psicológica forense en violencia, ustedes sabían que estaba el el diagnóstico forense reacción ansiosa situacional. Y en la guía del dos mil veintiuno lo quitaron. Por supuesto, porque era una burrada poner reacción ansiosa cuando la ansiedad es un evento anticipatorio, no te da después. Y lo que se mide en un contexto penal son las consecuencias de un evento, no lo que vaya, no lo que vaya a pasar. Hasta ahí, ¿me dejo entender? Hasta ahí, ¿todo claro? Por favor, si es así, pónme sí en el chat, pues no. Si es no, pónme no, ni madre, no te entiendo, lo estás hablando, bobo. Cosa que no tiene sentido. Ya sí, se me salió una palabra. Por eso que tú como abogado tienes que ser, tienes que ser vivo, mosca aquí. Si tú ves que hay un informe pericial que no es favorable, por lógica tienes que contratar los servicios de un perito de parte. Si hay un certificado médico que no te favorece o que los resultados son no adecuados, por lógica tienes que contratar a un perito en medicina legal, un perito de parte, ¿ya? Pese dice, lo que no entiendo es que los psicólogos los psicólogos nunca son objetivos, siempre son objetivos. Pese, depende, depende, doctor, porque yo conozco a peritos oficiales que se hacen un buen trabajo, determinan con objetividad total y son excelentes. Como también, pues hay otros que no, o sea, hay de todo, de todo, de todo. ¿La inmadurez psicosexual va ligado a la personalidad? No. ¿Entonces es normal tener conflicto y maldades? Por supuesto, todos los tenemos. ¿Al momento de realizar la vestimenta en la persona en el momento de peritaje también puede ocurrir un error? Sí. ¿El caso del calzón rojo? Ah, ese es un caso muy bonito. Si nos queda el tiempo, vamos a tocar, ¿ya? Pero yo quiero que se lleven esto de insumo para que cuando ya tengan ustedes un protocolo o cuando ustedes vayan a evaluar, ya sepan qué poner y qué no poner. Y obviamente, pues, desde un punto objetivo. ¿Por qué les digo objetivo? Porque recuerden, estimados doctores, que el perito oficial, el perito oficial no está a favor de nadie. El perito oficial no es que esté a favor de la presunta víctima o a favor del presunto agresor. Eso es falso. El perito oficial es neutro en su trabajo. El perito oficial solo enmarca el proceso de evaluación para dar respuesta a lo que los operadores de justicia piden, nada más. Ya que lo hagan bien, que lo hagan mal, eso es otra situación. Pero el perito oficial es neutro en su chamba. A diferencia del perito de parte, nosotros como peritos de parte cuestionamos el informe, pero venimos contratados por alguna de las partes, ya sea presunta víctima o presunto agresor. Y cada uno de los peritos, pues, tienen un trabajo importantísimo, tienen un trabajo obviamente distinto, pero buscan algo en común, la ciencia, porque recuerda aquí que la verdad solo saben ellos dos, la presunta víctima y el presunto agresor. Y cada uno de ellos se ve encerrar en su verdad. Cada uno de ellos tiene su propio relato. Mientras uno dice que sí, el otro dice que no, mientras otro dice que sí, 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 sí. No, 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 no. Cada uno tiene su propio relato. Entonces, como no sabemos, como los operadores de justicia, no sabemos qué es lo que pasó, ahora se necesita buscar una verdad científica. Y como buscamos una verdad científica, pues en este proceso, en este punto, se llaman a los especialistas. Vuelvo a repetir, especialista en medicina legal, especialista en psicología forense, especialista en biología, especialista en balística, datiloscopía, y cualquier ciencia que exista para poder dar respuesta a los solicitados por los operadores de justicia. Vamos por acá. A ti está claro, ¿no? Está... Está bien, ¿no? Por favor, respóndame. Está bien, ¿no? No me voy a hablar... Es que a veces me voy de boca y... Y rajo mucho. Les voy a pedir un gran favorzote. Si por cosas o por situaciones de tiempo no logro responder las preguntas que ustedes puedan tener, yo después voy a dejar mi número telefónico, mi página donde me pueden ubicar. Y si no logro responder por acá, ya por interno podemos conversar sobre el caso más tranquilamente, pues ya directo ya. Y puedes hacer algún tipo de asesoría, si ustedes gustan, ¿no? Para poder absolver algún tipo de consulta que ustedes puedan tener, ¿no? Ahí está. Hay que enfocarnos acá. Entonces, les dije, dentro del perfil psicosexual, el perito oficial va a determinar algún tipo de disfunción o algún tipo de parafilia. En este sentido, hay que tener en cuenta lo siguiente. Cuando hablamos de disfunciones, yo voy a considerar acá algunos subtipos que va a generar la persona, o por lo menos aquella persona que lo padezca, ¿no? Uno de ellos como tal, vamos a... de por vida adquirido adquirido generalizado y situacional. ¿Cuándo hablamos de una... ¿Cuándo hablamos de una disfunción sexual de por vida? Ahorita les explico. Doctor Lamy, con el test CBCA se detectan las mitomanías. No, es recontrasubjetivo eso. ¿Por qué le digo que es subjetivo, doctor Vladimir? Porque ese CBCA, esto, aplicaron dos peritos de parte. Uno dijo que la credibilidad era creíble el relato y el otro dijo que no era creíble. ¿A quién le creemos si aplicaron los mismos instrumentos? Ese es subjetivo porque te vas a las interpretaciones y la interpretación es subjetiva ante una hecha. Ya vamos por acá para después seguir respondiendo a las preguntas. Entonces, las patologías a nivel sexual, como las disfunciones, se van a dividir en cuatro subtipos. Ojo, de por vida, adquirido, generalizado y situacional. Doctor, ¿cómo es eso de por vida? Un chico, un chico de 16 años que empieza su vida coital, ya que empieza la actividad coital, en su primera en su primera vez con intimar con una chica, él refiere, doctor, no he tenido o no, no he podido tener una erección al 100%. Mi erección no era así, sino era así. Y no sé por qué. A eso se llama que de por vida. ¿Por qué de por vida? Porque la persona ha tenido esta disfunción desde que empezó su vida sexual hasta la actualidad. Eso se llama de por vida. Una chica que empieza a tener una actividad sexual y cuando ingresa o pasa la penetración, pues ella siente que la están descuartizando. Y no porque el tipo lo tenga, ya ustedes me entienden, ¿no? Sino porque ella sufre de vaginismo, por ejemplo. Y ella dice, doctor, desde mi primera experiencia para mí es un trauma esto. A eso se llama una disfunción de subtipo de por vida, porque empezó desde el inicio y lo tiene actualidad. Lo otro es el adquirido. ¿Cómo es el adquirido? Que la disfunción lo adquieres a lo largo del tiempo, ya sea por estrés, ya sea por preocupaciones, ya sea por la edad, ya sea por consumos no adecuados de alimentos y otras variedades más. Eso es adquirido. También, por supuesto, una violación también podría generarse una disfunción sexual de tipo adquirido, por supuesto que sí. La persona tiene una actividad sexual normal, 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 pero a un punto pasa algo traumático o algo movilizante en su vida y empieza a tener esto. Por ejemplo, un chico me decía, doctor, yo era un tigre en la cama. ¿A cuántos han escuchado esto? Yo era un tigre, un león en la cama. No había, no había mujer que me aguante. Y ahora, ¿han escuchado eso o no, doctoras? Pero del dicho al hecho, por eso, doctores, es mejor estar calladito, no hacerse mucha pan allá en el acto es la cosa. Entonces el tipo decía, yo estoy un león, yo soy un tigre con esto. Pero doctor, ahora ni con la rosa de Guadalupe se me levanta, doctor. A eso se llama como adquirido, pues, ¿no? Porque tenía una buena experiencia coital y pasó algo y generó la disminución. Recuerda, adquirido. Generalizado. ¿Cómo es el generalizado? que en todo contexto te da. Te voy a dar un ejemplo. Un señor de 40 años, está bueno, casada también con una persona de 40 años, pero él cada vez que quiere tener intimidad con su esposa, o sea, quiere llegar al acto, ni con la rosa de Guadalupe se levanta, o sea, nada, nada. Entonces él se preocupa y dice, pero ¿qué? ¿qué? ¿qué me pasó? ¿Por qué estoy así? Yo antes funcionaba bien, ahora. Y por recomendación de un amigo, un amiguito le dice, oye, ¿por qué no te vas a una casa de citas? Prueba ahí a ver si, si sucede, ¿no? Quizás no tengas deseos por tu esposa, pero sí por otra mujer. Este tipo le hizo caso, va y toma los servicios pues de una, usted sabe de una dama de compañía, toma los servicios y tuvo la erección. A eso se llama situacional, porque solo por situaciones lo tiene. Pero ¿qué hubiese pasado si él no hubiese tenido esa erección? A eso se llama generalizado, en ninguna situación le da. Hasta ahí, con los subtipos. ¿Estamos ok? Si es así, por favor, ponme sí. Muy bien. Entonces, vayamos por acá. Ya hemos hablado de las situaciones, ahora vamos a ver de los tipos, ¿ya? Vamos por acá. Entonces, por este medio, vamos a poner aquí, disfunción, y por acá, vamos a poner para filas, ¿ya? Ah, ya, el adquirido, el adquirido es cuando su propio nombre lo dice, lo adquieres por una experiencia negativa. mira, a ver, acá está mal escrito es disfunción sexual y tenemos aquí tenemos aquí a las paraferidas ¿de por vida puede ser con técnico? sí, también ¿de por vida? ya está, vamos por acá, ahorita vamos a seguir respondiendo sus preguntas ya está entonces, cuando hablamos de disfunción sexual hay que tener en cuenta lo siguiente primero hay que enmarcar hay que enmarcar ciertas etiologías del por qué suceden estas disfunciones ¿saben, estimados amigos? estas disfunciones primero sucede dentro del contexto de pareja ya sea por un estado de salud de la pareja o falta de comunicación a ver, ya que estamos en confianza nos hemos agarrado confianza ¿cuántos? ¿cuántos de nosotros? ya sean varones o mujeres conversamos con nuestra pareja antes del acto coital o sea conversas con tu pareja con tu pareja y le dices por ahí sí, sí, sí por ahí no, no, no ¿conversas o no? cuando hacía mi serum uf, hace un par de años atrás ustedes saben que todo psicólogo está obligado a ser serum ¿verdad? si quieres trabajar para el estado y está en medio llegó una chica una señora de 24 años digo señora porque porque es casada y llega y estamos hablando de su hijito y no sé cómo pasamos al acto al al acto sexual ¿no? con su cónyuge y me dice doctor quiero contarle algo ahora el contexto esta señorita como tiene un hijo tiene senos prominentes o sea tiene senos grandes y ella me dice cuando mi esposo quiere intimar viene me empieza a besar me empieza a tocar y de frente se va a mis senos pero yo no siento nada en los senos o sea nada, nada, nada para mí es frito, nada no siento nada pero él yo lo veo a él como loco ahí pobrecito hasta pena me da de decirle que ahí no siento nada mira, escuchen la palabra hasta pena me da decirle tú no tengas pena si no estás disfrutando al toque mándalo donde debe ser pero ella me dijo no que a mí me da pena el pobrecito ahí dejo que que acabe doma pues que se satisfaga él es un grave error señores el acto sexual es para los dos por favor doctoras no sean muy muy humildes por favor primero son ustedes después los caballeros pero mira mira como la falta de comunicación miren como la falta de comunicación genera en una persona una disfunción sexual segundo problemas psicológicos como problemas psicológicos depresión estrés ansiedad trastornos depresivos trastornos de estrés y trastornos de ansiedad para ser más específicos un señor un señor que llega cargado cansado problemas en el trabajo deudas por aquí deudas por allá tú crees que se va a desarrollar de manera adecuada pues obviamente no van a existir estos factores y por último factores culturales cuáles son los factores culturales la religión por ejemplo la cultura por ejemplo ustedes saben que en otros países uno puede tener hasta dos tres cuatro esposas ¿verdad? o sea puede o no puede obviamente que sí en otros países se puede pero mira como los factores culturales o religiosos prohíben esto recuerdo que una señora que una señora me estábamos conversando y me dice doctor yo no practico el sexo oral yo no practico eso eso es del diablo señora mira lo que se pierde eso es del diablo me decía pero ¿por qué? no es que en mi religión eso está prohibido o sea mira como la parte religiosa te genera ciertos límites en el respecto o sea yo no digo que está bien o no eso depende de cada uno ¿no? pero estos puntos de factores pareja psicológicos tristeza son algunos de los motivantes que puede generar en una persona ya sea varón o mujer algún tipo de disfunción sexual ¿sí? me gustaría saber dónde actualmente puedo estudiar ya ahí te lo ahí te lo vamos pues ahora vamos por vamos por este punto si hablamos de la disfunción como tal debemos de considerar si hablamos de la disfunción como tal uno eyaculación retardada cuando hablamos acerca de la eyaculación retardada que es una disfunción hasta cierto punto esto es bueno para las mujeres ¿por qué? porque tu pareja dura muchísimo más en el acto coital tu pareja tiende a tener mucha más durabilidad pero el hecho de que no eyacule eso ya genera cierta frustración al varón recuerdo un día bueno hace mucho tiempo un chico me dice doctor yo puedo tener intimidad pero no puedo eyacular al inicio bacán porque mi novia era multiorgásmica entonces podía venirse rápidamente pero cuando yo quería venirme cuando ya yo quería eyacular no podía y eso me causó frustración eso me dio ganas de ya no seguir intimando porque no puedo satisfacerme yo entonces mira como la eyaculación retardada genera pues ciertos problemas sociales en la persona ahora tú me puedes decir cómo esto asociamos a un evento o a un delito sexual no es un caso de Perú es un caso externo de un asesino en serie que tenía este mismo problema tenía una eyaculación retardada y fue muy duro esta frustración que empezó a atacar a adolescentes para ver si igual tenía este problema con algún adolescente y después pasó con niños entonces mira cómo una disfunción sexual puede motivar para que la persona pueda cometer este tipo de actos ahora vamos por acá permítame segundo segunda disfunción sexual que debemos considerar nosotros trastorno trastorno eréctil opinión científica y que la opinión personal no está respaldada bajo investigaciones científicas y la opinión científica sí está respaldada con artículos libros escritos del tema que vayas tú sustentar no 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 necesariamente las personas con disfunción sexual son violadores no 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 absolutamente no pero ya es un indicador ojo muy buena pregunta doctora patricia el yo tener algún tipo de disfunción me hace violador absolutamente no pero simplemente damos hincapié a que esta disfunción podría haber motivado hacia un comportamiento no típico por eso es que hacemos una evaluación completa a la persona para poder analizar la esfera sexual si esto ha podido motivar a otro tipo de comportamiento ahí es donde viene pues esta este proceso de evaluación que es minuciosa detallada objetiva con aplicación de instrumentos que sean psicométricos y tengan validad científica y todo esto hace de que nosotros podamos determinar si realmente presenta o no presenta le doy un ejemplo un señor vino a mi centro de peritajes al centro de peritajes BERS actualmente las disfunciones de las parafilias no son consideradas como trastornos sexuales no por supuesto que no doctora Dayana esto fue considerado hasta el DCM4 en el DCM5 cada uno de ellos abre su propia sus propios términos sus propios encajonamientos por eso es que trastornos disfunciones sexuales y parafilias antes estaban todos dentro de los trastornos sexuales en la actualidad no en el DCM5R tampoco viene un cliente de 85 años de edad que es denunciado por violación bueno por tocamientos por tocamientos indebidos y quien la denuncia su cuñada de 54 años evaluando al señor se determinó que él tiene pues un trastorno eréctil que es el trastorno eréctil es la incapacidad que tiene el varón para poder tener una erección eso es el trastorno eréctil vuelvo a repetir es la incapacidad que tiene el varón para poder tener una erección creo que se me colgó la pantalla bueno sigamos por acá ahora como tal el trastorno eréctil ya volví si se me escucha ¿verdad? por favor si es así confirme en el chat ¿verdad? 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 ya está gracias lo que pasa es que se me cuelga esto y vamos por acá ya está vamos a hacer un feedback eyaculación retardada aquella persona que tiene la incapacidad de poder eyacular segundo trastorno eréctil ¿qué es el trastorno eréctil? es la incapacidad que tiene la persona para poder mantener una erección ¿ya? pero la denuncia ha sido por toquimientos no importa la erección ah no no les terminé de contar el caso ahorita les cuento ahora segundo trastorno del deseo sexual hipoactivo cuando hablamos acerca del trastorno del deseo sexual hipoactivo son la disminución significativa que tiene la persona para poder desear tener un acto de tipo coital ¿qué quiero decir? que no deseas que no gustas que no quieres así veas a J-Log desnuda totalmente o sea ni por acá y esta este trastorno del deseo sexual hipoactivo está de cierto modo muy enmarcado con una personalidad de tipo esquizoide o un trastorno si quieres generar pues una comorbilidad mucha más precisa podríamos hablar de un trastorno esquizoide de la personalidad la anedonia exacto bueno la anedonia es más emocional en este caso tendría sería no es asexual anasexual se llama aquella persona que no le interesa el acto de tipo coital o sea no tiene esos deseos lo que normalmente tú y yo y creo que todos los que nos escuchan lo estamos teniendo creo estas personas no tienen esto ahora con el último con el último que tenemos aquí es con la eyaculación precoz justo eso es lo que lo que doctor Pablo me dice se le cuelga nada más pero parece que el doctor lo vive el tema claro doctor Pablito yo vivo por las ciencias forenses me encanta esto yo siempre he dicho si las ciencias forenses fuera una mujer yo me casaría con ella porque es algo que me apasiona me gusta obviamente en el buen sentido cabe recalcar este modo doctor haciendo un pequeño paréntesis lo que yo vaya a decir no lo tomen a pecho yo no estoy contra alguien o contra alguien no conozco a nadie yo ya soy casado tengo cuatro hijos no quiero algo con alguien porque a veces lo toman personal y ya dicen que soy rajón que estoy rajando no pues absolutamente no yo yo no no tengo nada con nadie y tampoco quiero tener ¿no? así que por favor todo lo que hablemos aquí tómenlo de lado amable ya no lo tomen algo personal que es no es recomendación porque porque después nos peleamos por la pura yo siempre digo ¿por qué se pegue el perito de parte con el perito oficial? yo como perito de parte perdí un montón de amigos que trabajan para el estado porque como yo rajo del estado y a ellos no les gustan digo pero tranquilo yo no estoy rajando de ti trabajo del estado haz tú la diferencia entonces entonces lo toman a pecho pues no sé qué quien se pica pierde no no tomen a pecho tómenlo tómenlo de la mejor manera deportivamente decía un profesor mío tómenlo deportivamente por último tenemos a la eyaculación precoz cuando hablamos de la eyaculación precoz obviamente esto sí genera mucha dificultad ante el varón imagínate tú llegas vamos a hacer un ejemplo ¿no? tu novia te dice chiquito te dice ay mi chiquito ¿cómo estás? ya llegaste a casa sí mi amor ya llegué ay mi chiquito ¿quieres comer una sopita? ya mi amor está bien ay mi chiquito vamos a pasear chiquitos a pasear mi amor vamos al hotel ya chiquito vamos al hotel el tipo se desnuda ay qué chiquito bueno eso no es el chiste llegan al acto y la chica se desnudó están a punto y el señor ya disparó a eso se llama eyaculación precoz ¿saben por qué da la eyaculación precoz? dos aspectos de los tantos que hay hay dos uno de ellos es la masturbación compulsiva obviamente el masturbarse el autoconocerte no es malo o sea esto está bien pero que tú lo hagas compulsivamente ¿qué haces? condicionas a tu cuerpo ¿cuál es el objetivo de la masturbación? ¿cuál es el objetivo de la masturbación? que te puedas autosatisfacer entonces tú lo quieres hacer mucho más rápido ¿no? entonces ¿qué vas? vas condicionando a tu cuerpo que eyacules más rápido por eso es que no es recomendable masturbarse así compulsivamente o sea ¿quieres despejar? o sea ¿quieres despejar? ya quieres pintar la pared jalarle al ganso no sé cuántos nombres tiene está bien pero si tú lo haces compulsivamente esto va a generar una distinción usual el segundo es ir a casas de citas ¿por qué a casas de citas? ¿cuál es el objetivo de una dame compañía? ¿demorar contigo 30 minutos? ¿o terminar contigo a los 5 minutos para que tenga más clientes? claro por ejemplo ¿podemos pensar que los miembros de la comunidad de la gente podrían ser atacantes sexualmente? no necesariamente porque ellos practican 6 otras formas ahorita les voy a explicar del por qué un violón les decía el hecho de que una persona vaya pues a una casa de citas ¿qué hace? la casa de citas hace de que la persona quien te atiende quiera más clientes y el hecho de que te atienda más rápido hace de que tú condicionas a tu cuerpo que puedas puedas venirte más rápido ahora la eyaculación precoz sí es un motivante para poder cometer estos actos de tipo criminal recordemos algo estimados doctores los delitos sexuales o por lo menos las personas que que cometen este acto hay que tener dos aspectos o dos conocimientos importantes ellos son ellos no son inimputables aquí no podemos aplicar el artículo capítulo 3 artículo 20 código penal ¿no? en el cual dice ser extinto de toda pena aquella persona que tenga una grave alteración de la conciencia o la percepción eso no podemos aplicar aquí porque simplemente estas personas tienen una dificultad con sus impulsos ellos no controlan sus impulsos entonces tanta es la frustración de que esa misma frustración hace de que ellos puedan ejecutar o ir o atacar violentamente a otra persona posiblemente a alguien que no pueda defenderse viene el punto en el cual pues muchas bibliografías dicen de que los delitos sexuales no es por una cuestión de placer porque muchas veces es por un punto de sometimiento es por un punto de ser más grande que tu propia víctima a tal punto de someterla o vuelvo a repetir no por el placer sino meramente por el sometimiento que este pueda generar ante su víctima y ojo aquí hay que tener en cuenta si la eyaculación precoz porque esto es un problema que de cierto modo genera insatisfacción en los varones si ustedes han apreciado por ejemplo un asesino en serie muy conocido que es Chikatilo lean la historia de Chikatilo porque es un tipo que generó diversa comorbilidad con las disfunciones y parafiles que ahorita vamos a ver el tipo tuvo una eyaculación precoz pero no te imaginas como ni bien su esposa venía el tipo trataba de desnudarse el tipo sin tocarla ya había eyaculado tanto fue su frustración que encontró a una niña por la calle llorando fue la pegó y ese el pegarle le generó a él placer tuvo una erección pero uy no se vino entonces le siguió pegando y no se venía la llevó a un descampado dentro de los bosques y empezó a secharla totalmente a tal punto de disfrutar con esto matándola y generar diversas parafilias como la necrofilia como la pederastía como tal entonces les invito a que puedan leer la historia de Chiquetilo es un caso muy 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 fenomenal pero que te va a llevar a comprender las parafilias ahora cabe recalcar lo siguiente como les dije al inicio aquí no puede aplicarse ¿no? la alteración de la conciencia y la percepción ya que esto muchas de estas personas no sufren de esto porque algunos de ellos planifican algunos de ellos premeditan y lo que vemos aquí pues es una cuestión de poder pero sin embargo nosotros como peritos en psicología forense debemos dar respuesta a los operadores de justicia de que si la persona presenta o no algún tipo de disfunción o parafilia que pueda haber motivado probablemente si bien es cierto una persona que sufre de eyaculación precoz no es un violador no lo es pero sin embargo pudo haber sido un motivante justo para la persona porque se vino rápido con una y con la otra y con la otra y todas sus parejas son jovencitas y cuando va a casas de citas busca a la más jovencita a la que tenga seno pequeñito cuerpo pequeñito o sea mínimo y eso es el perfil de esta persona entonces hay probabilidad de que él pueda haber cometido este tipo de actos es ahí donde nosotros como peritos ingresamos a qué ingresamos pues a perfilar este aspecto para poder determinar algún tipo de alteración y dar respuesta a los operadores de justicia hasta aquí todo claro por favor si es así ponme en el chat pues no sí, sí, sí si está claro ¿no? si está claro pónganme en el chat sí, sí, sí sí, sí vamos por acá permítanme antes de continuar es muy interesante saber esto estimados doctores y más aún el derecho porque es uno de los delitos que ha venido en aumento es uno de los delitos en el cual se ha disparado y nuestro estado a pesar de que intenta parar o intervenir en esta problemática pues no tiene ningún tipo de resultados es más el aumento como tal pues ha sido ha sido despamparante quiero mostrarles esto permítanme por favor este es mi esta es mi página es Víctor Ernesto Ramos Zavala pueden pueden ubicarme por este medio yo quien les habla yo soy psicólogo forense perito de parte y si por situaciones situaciones de la del tiempo no logro responder alguna pregunta que ustedes hayan tenido pueden ingresar a mi página le dan clic en el whatsapp y les va a llevar a mi whatsapp personal para ya ahí poder hablar quizás de manera más fluida hay otro si te está gustando el evento por favor me ayudarías bastante ingresando a mi página y te vas a opiniones y me dejas tu opinión de que si te está gustando o no te está gustando si soy un charlatán o no si estás aprendiendo o no pues tu opinión también me va a mí ayudar a crecer dentro de este mundo de las ciencias forenses en el cual amo respeto aprecio y siempre hasta que me muera voy a seguir aportando dentro de este de esta ciencia entonces por este medio me puedes ubicar y en opiniones me puedes dejar tu opinión también para saber que has estado acá pues no para hacer que has aprendido ah y por cierto también me puedes seguir por tiktok no ahí me vas a ver por tiktok me vas a ver bailando los pasos de anita también hay que relajarte los pasos de anita de anita no sé cómo se llama pero ahí vas a ver para para poder divertirnos todos no obviamente dentro del parámetro vamos a continuar por acá ahora vamos a hablar acerca del otro aspecto ya habíamos hablado de las parafilias ahora perdón ya habíamos hablado de las disfunciones ahora nos toca hablar meramente de las parafilias y ahora cuando nosotros hacemos referencia a las parafilias ten en cuenta lo siguiente en tu mentecita tiene que aparecer dos palabras uno intenso y persistente esas son las parafilias toda parafilia es intenso y persistente ojo es muy distinto una parafilia que una fantasía como tal es muy distinto las fantasías todos nosotros lo tenemos te voy a hacer un te voy a hacer una pregunta Paulita ¿cómo estás? ¿me conociste por TikTok? Irene muchas gracias doctora por su palabra les voy a hacer una pregunta ¿han tenido en algún momento de su vida alguna fantasía sexual? no se intimiden o sea con confianza estamos estamos en confianza de aquí no sale de los 400 distancias de aquí no sale así que y yo sí y un montón así que no te milanes ya ¿hemos tenido o no? claro ¿qué? ¿Robertito no has tenido? oye Roberto algo pasa tienes que ir al psicólogo ¿saben? todos nosotros todos nosotros hemos tenido en algún momento de nuestras vidas hemos tenido fantasías sexuales pero obviamente estos han quedado en fantasías nada más ¿no? algunas que lo habremos cumplido pues no en el carro en el parque en la casa en la casa de los suegros no sé en algún punto pero pero eso ya queda ahora es muy distinto una fantasía que una parafilia cuando hablamos de parafilia como les había mencionado esto es un término que tienes que tomarlo ¿de qué? de intenso y persistente que la persona que la persona no puede controlar el aspecto sexual por eso que te digo que los trastornos sexuales están muy 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 asociados con los impulsos porque ellos no tienen la capacidad de parar no tienen la capacidad de poder frenar esos impulsos por eso es que se cometen esos tipos de actos ahora cuando hablamos de las parafilias también debemos de tener en cuenta que eso se va dividiendo en tres grupos exclusivamente dentro de estos grupos tenemos al primero al grupo a los trastornos del cortejo ¿por qué se les llama trastornos del cortejo? pues obviamente hay una interacción con la persona o posiblemente no pero tratas de tener una interacción con la persona se llaman trastornos del cortejo dentro de los trastornos del cortejo pues obviamente encontramos a los trastornos boyeuristas exhibicionistas y los froteuristas dentro de ello encontramos esto pero por otro lado tenemos también a los trastornos algo lágnicos ¿cuáles son los trastornos algo lágnicos? cuando hablamos nosotros vamos a poner aquí ya para que puedan ahí ¿dónde está? les había ahí espérense espérense les habría hablado primero de los trastornos del cortejo también les había hablado de los trastornos algo lágnicos ¿qué son los trastornos algo lágnicos? son sufrimiento y placer con ese sufrimiento en un caso de prisa psicológica contenida cuatro líneas para la emisión de una sentencia emitida si se tendría que interpretar una tacha oposición para anular la misma ¿sí? puedes doctor anular o presentar o llevar a análisis ese informe muy bien Pablito dentro del trastorno algo lágnico ingresa que el masoquista y también ingresa que ingresa el sádico y por último tenemos los trastornos que son motivados hacia menores ¿ya? claro ahí ingresa el sádico y también ingresa pues el el sádico y el masoquista tenemos ahora el trastorno orientado a personas dentro de esto ingresa que ingresa la pedofilia e ingresa los fetiches ahora vamos a ver algunos trastornos algunas parafilias que sí puedan que podamos tener en cuenta para este tipo de trabajo uno de ellos es el boyeurista ¿qué es el boyeurista? es aquella persona que le gusta ver pues es aquella persona que disfruta observando un tipo sigue a su vecina del frente y sabe que ella llega a las 8 de la noche y un día esta vecina olvidó cerrar su cortina y se empezó a quitar la ropa y estaba semidesnuda hasta que yo iba a estar desnuda y el tipo de su sexto piso observando con un larga vista es como la vecina se está se está desvistiendo y empezó a autoestimularse ¿no? muy bien doctor Pablo el famoso mirón es el boyeurista y ojo ustedes como ustedes como abogados van a tipificar desde el artículo 170 de su código penal hasta el 80 y un poquito más creo que están dentro de los delitos sexuales ustedes determinarán la parte penal recuerden esto estimados doctores el derecho es una ciencia que regula el comportamiento humano el derecho regula el actor de la persona sin embargo la psicología la psicología analiza lo que ustedes están regulando yo analizo el comportamiento que tú dentro de el código penal y dentro de otros escritos vas a regular por eso es que siempre va a venir de la mano la psicología forense para este tipo de casos ahora el boyeurista puede ser para homosexuales sí por supuesto el boyeurista puede tener varón pueden ser mujeres pueden ser homosexuales o sea no hay un límite como tal no es que estas características de las parafilias solo le de a los a los varones por cierto hay mujeres también que son boyeuristas había una chica de 25 años tiene una pareja y ella misma propuso a su novio de que tenga relaciones coitales con su mejor amiga y que ella solo iba a estar de observadora pues ella refería que observar eso le excitaba ¿cómo se llama eso? boyeurista no me vaya a decir buena amiga no me vas a decir eso no eso se llama boyeurista no buena amiga por favor ya un día dije en una conferencia esta dijeron no esa es la mejor amiga esas novias queremos tener decían entonces el boyeurismo como tal puede generar puede darse tanto para varones como para mujeres ya uno vuelvo a repetir el boyeurista es aquella persona que le gusta observar por otro lado tenemos al froteurismo ¿qué es el froteurismo? yo lo llamo yo lo llamo el rosauro ¿por qué? porque hay un roce pues no obviamente hay un roce yo le llamo el rosauro pero ¿qué es este? esta parafili es cuando una persona busca de manera intensa y recurrente el rosar su parte íntima con otras partes del cuerpo y recuerda de que estos tipos buscan ¿qué? lugares hacinados estos tipos buscan lugares llenos el metro la combi el tren lugares donde están y están parados detrás tuyos señoritas ¿les ha pasado esta no buena experiencia que estás ahí y un tipo está atrás y le dices oye muévete y el tipo sigue ahí detrás de ti incluso se hace así como para poder tocar su parte con parte de la tuya eso se llama froteurismo claro en los micrómetros y ojo esto viene encajonado a los delitos que ustedes como abogados van a ver tocamientos indebidos una persona mayor o menor de edad está pues por tocamientos indebidos entonces ¿qué sucede ahí? la parafilia que mayor encaja ¿qué podría ser? podría ser el froteurismo ¿por qué? porque cumple sus criterios porque su placer el gozo es poder frotar esta parte las mujeres también se nos pegan claro las mujeres también tienen froteurismo les cuento una pequeña historia había una niña de 8 años de edad que cada vez que se portaba mal cada vez que la niña de 8 años se portaba mal el papá le decía ven para acá ven para acá y no sé si ustedes recuerdan pero a esos padres antiguos le sentaba en la pierna le decía te estoy diciendo que no juegues y le daba ¿y qué pasaba? la vaginita de esa niñita rozaba con el pie del papá y el clítoris en exclusiva generaba un roce cada vez que papá le pegaba cada vez que papá le pegaba ¿qué le generaba? a ella o no otra narra placer claro y desde niñita ella condicionó eso se empezó a condicionar que el roce es placer ¿y qué hacía? trataba de portarse mal para que papá le diga ven para acá papá papá inocente porque papá no sabía eso papá simplemente llamémoslo así en su ignorancia le castigaba te he dicho que no te deportes mal y eso generaba en la menor placer pues ya pasó de tener 8 años 10, 12, 14 cuando estaba en la adolescencia o ya para la edad adulta ahí empezó pues a generar que se llegó a generar un comportamiento frateorista aquí hay algo muy interesante ¿y cómo se puede trabajar ello en la menor? doctorita Dayana ¿sabes? yo no podría ya explicarle eso porque yo no soy psicoterapeuta yo no me dedico por ejemplo esa pregunta iría ¿descajó a un psicoterapeuta? ¿qué enfoque utilizaría? ¿cómo trabajaría? yo la verdad es que yo soy especialista yo lo único que sé es de forense no pero pregúntame educativo orga ¿me vas a comer vivo? ni sé hacer esas cosas bueno entonces el froturismo vuelvo a repetir que también puede pasarle a varón o a mujer ahora también tenemos el exhibicionista ¿qué es el exhibicionista? aquella persona pues no que le gusta mostrarse aquella persona que le gusta mostrar sus partes íntimas ahora cabe recalcar lo siguiente Dios no quiera Dios no quiera pero si en algún momento te pasa esto estás en el tren en el micro en la calle y ves a un tipo que está masturbándose en el carro o en algún lugar o está junto a ti y ¡bum! se muestra te muestra su parte no le tengas miedo o sea yo sé que te va a dar miedo ¿no? pero tratas de ser fuerte no le tengas miedo ¿sabes por qué? porque lo que le motiva a esta persona ¿qué es? lo que le motiva a esta persona pues es someterte es someterte doctor y las mujeres también tienen erección claro por supuesto de clítoris lo que buscan el trastorno exhibicionista es someterte generar miedo y eso le causa placer a él a él o a ella eso le causa placer estimadas doctoras si en algún momento Dios no quiera pero les pasa esto dile lo siguiente ¡uy! ¿tan chiquito? ¡uy! hasta mi hermanito de 5 años lo tiene más grande ¡uy! da vergüenza tápate hijo tápate hasta mi crítoris es más grande ¿por qué? porque la parte la parte sexual es muy pero muy delicada en un varón si tú estás molesta con alguien o con tu pareja y le dices algo de su esfera sexual lo vas a traumar estás en pleno acto y le dijiste mi amor ya entró cuando ya está dentro hace rato lo vas a matar lo vas a volver inseguro ¿por qué? porque de los hombres en general lo más delicado es su sexualidad hasta ahí todo claro mira que nos falta más todavía tengo que mostrarles algunas parafilias más y tengo que enseñarles cómo identificar pues primero tengo que ir con la parte teó después cómo identificar y después culminamos de cómo se debe realizar un informe porque una vez que tú señor abogado sepas todo esto con un buen contrainterrogatorio te fulminas el perito ni siquiera vas a tener la necesidad de 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 contratar un perito aparte con un buen contrainterrogatorio te lo traes abajo Laurita Laurita Karina me gustan sus clases ah muchas gracias cómo bajar la autoestima a un hombre les he dado el tiba pero ojo por favor no lo apliquen por favor es es doloroso no que me hayan hecho no estoy proyectándome pero doctora Hernán si el perito detecta una mentira durante la pericia lo debe de poner sí si el perito oficial si el perito oficial nota que el presunto agresor se confunde se contradice no tiene coherencia con lo que dice o oculta información el perito oficial está obligado en poner en observación de conducta eso el evaluado se presentó a la evaluación psicológica en plena cuestión de deseo cuando se le preguntó sobre el área sexual se le notó esquivo omitía no respondía ocultaba información me dejo entender quiero que usted sea mi profe yo enseño en los vers deberían postular a los vers doctora patricia muy tarde yo la apliqué no sea mala permítanme por favor ya estamos por aquí perdónenme perdónenme ya está ¿dónde está la doctorita que doctorita patricia si ya lo ya lo ya lo desmadró al siguiente no lo desmadró miren volvamos acá tenemos boyaurista froteurista exhibicionista tenemos ahora a quien al masoquista tenemos a quien al sádico doctora patricia es lo mejor que has hecho divorciarte ¿para qué tener caro? lo mejor doctora vamos por acá cuando hablamos de parafilias también hablamos acerca de qué hablamos del masoquista y hablamos del sádico estos que son son trastornos algo lácticos ¿por qué? porque implica dolor que es un es un trastorno masoquista aquella persona que le gusta que le generen dolor le gusta y este dolor puede ser de dos aspectos puede ser físico como por ejemplo estás en pleno acto y plas 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 estás en pleno acto y empiezas a qué empiezas a a generar ciertas conductas físicas fuertes o también puede ser de tipo psicológica ¿no? hablar ajo mare eso entonces vas hablando ¿a eso se llama qué? a eso se llama el masoquista aquella persona que le gusta recibir esto yo recuerdo recuerdo una chica que me decía doctor ¿sabe? yo para llegar al orgasmo yo necesito que mi pareja me pegue ¿cómo? sí mi pareja lo podrá atender grande chiquito eso no me importa pero si en el acto él no me pega no me nalga no me hace nada porque eso me gusta decía y ojo esto también viene el masoquista viene enmarcado mucho con la ibristofilia no confundas el síndrome de ibristofilia con ibristofilia de parafilia ¿por qué? ¿qué es la ibristofilia? les cuento así un caso tres chicas tres chicas fueron fueron violentadas sexualmente tres chicas ¿ya? una de ellas tenía ibristofilia ¿qué es la ibristofilia? es esa fantasía que uno tiene de ser secuestrada maltratada y violentada sexualmente ella siempre tenía esa fantasía las tres fueron violentadas pasaron por examen psicológico las dos afectación psicológica ¡plas! pero la tercera nada la pirina es más estaba contenta doctor yo cumplí ya un sueño mío eso se llama ibristofilia tenga mucho cuidado por favor ahora el sádico es todo lo contrario el sádico es aquella persona que genere el sádico es síndrome de Estocolmo no el Estocolmo es muy distinto Estocolmo es cuando el agresor tiene pena por sus por sus víctimas esto pasó en Estocolmo cuando un grupo de personas ingresaron a robar y cuando estaban robando ellos se apiadaron de las víctimas que estaban dentro incluso le ayudaron y todo eso síndrome de Estocolmo que no no encaja con la pia ahora tengan mucho cuidado esto con el masoquista y con el sádico ¿por qué les por qué les digo que tengan mucho cuidado? al inicio yo les mencionaba de que tiene que haber una comunicación en la vía coital tiene que las parafilias son patologías sí sí son patologías psicopatologías había una chica yo conocí a una chica era una buena amiga y ella estaba saliendo con un chico el chico era elegante era muy bueno tenía buen porte guapo el chico era fenomenal y mi amiga pues salía con este chico salió una semana un mes dos meses al tercer mes me dice Víctor ¿sabes? creo que le voy a dar una oportunidad y yo le digo ¿cómo que oportunidad? es que ya quiero estar con él y vamos a ir por unos vinos y estimados doctores ustedes saben de que un vino hace de que uno vino así me entienden ¿no? un vino por aquí un vino por allá y fajoterapia la cuestión es que salieran los dos se fueron a un lindo restobar estaban tomando y se fueron al hospedaje en el hospedaje ustedes saben que uno no va a ver Netflix ¿no? o ¿quién va a ver Netflix al hospedaje? bueno yo sí voy a ver Netflix ¿alguien más va acá a ver Netflix? ahora sí nadie quiere responder ¿no? bueno ellos dos fueron a un hospedaje estaban en un hospedaje ¿saben? el chico tenía un trastorno sádico cuando se empezaron a besar me cuenta mi amiga se empezaron a poder besar el tipo le agarró de mano la tiró a la cama y ella como que bueno se subió encima de ella agarró su polo y ¡plah! le rompió el brasiller quería y le agarró fuerte de las dos manos y ella en vez de disfrutarlo ¡plah! se bloqueó imagínate tú doctor estás en pleno acto y un tipo viene así y te agarra y encima te agarra del cuello y te tira a la cama ¿te bloquea o no? ¡claro! aquí en Susana Juz a menos que tengas un trastorno masoquista pero en este caso ella no tenía y sucedió todo esto y ella se bloqueó y en vez de excitarla empezó a desesperarse me va a matar me va a matar y él seguía porque cuando recuerden ustedes y lo sabrán también que cuando un hombre lo enciendes cuando un hombre empieza con la actividad sexual ya es un poquito un poquito difícil que pare ¿no? porque él está insistiendo insistiendo ¿y tú qué dices? no no pero claro doctora Dayana uno puede pensar eso ¿no? me va a matar pero el tipo pues tenía este trastorno sádico la cuestión es que mi amiga empezó a llorar y a desesperarse y a gritar y él recobró la conciencia dijo perdóname yo soy así y lo denunció por tentativa de feminicidio solo por no conversar como son en la intimidad por eso estimados doctores recomendación conversión ¿qué pasa si un psicólogo concluye en afectación psicológica pero durante el proceso se verifica que la chica mintió en un caso de violación doctor Vladimir me hace recordar un caso que yo tuve de Cajamarca la psicóloga de Cajamarca de un distrito X determinó afectación psicológica por los hechos en materia de investigación bacán en plena audiencia cuando le dan la palabra ella dice señora juez yo he denunciado a mi padrastro pero ha sido mentira quiero decir la verdad porque no se merece esto yo denuncié a mi padrastro porque él no me quiso dejar salir a una fiesta él nunca me tocó él nunca intentó violentarme sexualmente pero yo lo denuncié porque una amiga a mí me motivó a que yo pueda y la juez se quedó y el fiscal también porque el fiscal ya había hecho pues su estudio de casos su estudio del delito y estaba bien marcado pero la chica dijo esto él es mi padrastro él me ha criado él nunca ha acusado de mí pero sí él me pegó porque no me dejó salir y por eso yo lo denuncié ella pues tenía ¿cuánto? 18 años ya 18 años tenía la señorita pasó lo que usted me dice pero ¿qué sucedía aquí? recién se venía el interrogatorio y como dice el doctor Luis con un buen contrainterrogatorio te traes abajo ese informe más aún con la declaración que dio la presunta víctima por eso hay que tener mucho cuidado en estos en estos tipos de casos y por cierto señores estimados doctores conversen van a conversar desde el día de hoy para adelante ¿estamos? para evitarnos de situaciones ¿está bien? pongan en el chat pues si sí o no no díganme algo quiero leerlo pucha si estuviéramos en clases así en vivo al quien se duerme lo beso yo soy así al quien se duerme al esto que un chapetex para que se despierte pues hombre mujer yo no discrimino yo voy de frente lastimosamente esto no este medio no nos deja besarnos bueno es que es la idea estimados doctores conversar reírnos vamos a aprender imagínense que yo les traigo una diapositiva y les ponga las diapositivas y esté leyendo el perfil psicológico es esto esto qué aburrido cambio aquí estamos conversando todo ¿cuál es el perfil psicológico de un agresor? doctor Fernando no hay un perfil exacto de una persona que cometen estos delitos existen diversos tipos de perfiles existe el agresor sádico existe el agresor dentro del hogar existe el agresor introvertido existe el agresor extrovertido existe el agresor de profesión o sea hay varios tipos de agresores no se podría tipificar no se podría enmarcar en un hecho porque existen diversos parámetros pero lo que sí podemos marcar así es que todos ellos tienen algún tipo de psicopatología sexual porque no es normal que una persona de 40 35 años toque a una persona de 10 11 12 años eso no es normal no es normal que una persona adulta tenga deseos coitales con menores de edad eso no es normal ¿cómo se llama eso? a eso se llama pues pedofilia a eso se llama la pedofilia ahora para para pero para la pedofilia Lorena únete a los vers pero para la pedofilia hay que considerar algo existen ciertos criterios como por ejemplo la persona tiene que tener como máximo 13 años hacia abajo o sea si tiene 14 en adelante no se considera una pedofilia segundo tiene que haber porque por lo menos 5 años de diferencia entre el agresor y la víctima tercero ojo no me vayas a decir lo que en algún momento un alumno me dijo ay doctor mi novio es pedófilo pero por qué es eso qué pasó le digo ay es que yo tengo 20 él tiene 40 no es tu sugar pues no eso no es pedofilia eso es tu sugar entonces hay que sangriar ahí al viejito o sea ahí no no encaja esto ya la pedofilia encaja para menores de 13 años de edad que tú tengas 18 20 22 y tu pareja tenga 50 40 eso no es pedofilia por favor eso ya es el gusto que uno pueda tener puede ser la gerontofilia te gusta personas adultas y eso lo disfruto eso está bien nadie va a limitarte eso pero por favor no me vayas a decir que esto pues es una pedofilia tu sugar por favor tu daddy sugar o mami sugar también que por cierto pasa lo contrario por hoy se ha visto a muchas personas jóvenes con personas y adultas y bueno eso ya queda en el gusto de cada uno ¿no? ¿cuáles son los gustos o preferencias? eso ya se ve marcando cada uno como es que les gusta ¿no? les puedo no se les puede obligar a tener un gusto por este tipo de situaciones ahora cuando hablemos de la pedofilia tenemos que considerar también lo siguiente es muy distinto a la pedofilia con el pederasta el pederasta es aquella persona que comete el acto que llega a tocar a la persona pero el pedófilo no el pedófilo si consume mucho material pornográfico ya está en grupos de pornografía infantil está en en whatsapp de pornografía infantil busca acecha pero no toca o sea no llega al acto coital con la presunta víctima pero sin embargo el pederasta sí y hay una línea muy delgadita para ser pedófilo o pederasta todo pederasta ¿es pedófilo? sí todo pedófilo ¿es pederasta? no porque hay personas meramente que solo quedan en el consumo de estos tipos de videos fotos como tal pero no llegan a concretar el acto pero aquella persona que concreta pues es obviamente un pederasta es la misma diferencia que la zoofilia y el bestialismo la zoofilia es aquella persona que le gusta el acto con los animales pero no los toca o sea puede masturbarse observar viendo como un perro un animal perro está en un acto coital con una mujer está ahí pero no lo hace solo observa y se masturba posiblemente pero aquella persona que sí llega se llama bestialismo por eso hay que tener en consideración esto hay que hay que enmarcar esto ahora entonces se considera perofilia así cuando la relación es consentida tuve mi bebé enamorado a los 13 y él tenía 18 claro si hay 5 años de diferencia como tal pues se podría encajar esto pero ahora hay que enmarcar lo siguiente ojo para yo decir que una persona es boyurista fractorista exhibicionista masoquista sádico y pedófilo tiene que pasar un mínimo de 6 meses buscando en el caso de adrianita si tu pareja ha buscado a muchas personas que son menores de edad pues obviamente sí pero si tú solo si solo tú has sido la de 13 años pero todas sus parejas han sido adultas no encaja dentro de este contexto hay que también analizar el tiempo estimado para la tipificación de esta psicopatología ahora así como estas también nosotros vamos a encontrar un sinfín de psicopatologías como por ejemplo vamos a encontrar un sinfín de qué de fetiches y fetiches algo extraños que posiblemente no hayamos visto en algún momento el DCM hace referencia de que los que yo les he nombrado son las parafilias comunes y normales que nosotros vamos a ver pero también hay otras parafilias que no están descritas dentro de estos manuales pero que sí existen el hecho de que no estén escritas no significa que no existan sí existen pero a estos pues se les llama parafilias extrañas parafilias raras como por ejemplo la hipoxifilia que es la hipoxifilia esa aquella excitación sexual que tiene una persona cuando te ahorcan una chica me decía doctor yo solo llego al orgasmo cuando me ahorca mi pareja me pone ahí la correa y me empieza a ahorcar el otro el troilismo ¿cuántos aquí han hecho un trío? no me respondan por favor pero eso se llama troilismo aquella relación coital que se genera pues en dos o más de dos o más personas también tenemos la eurofilia ¿y qué es la eurofilia? pues obviamente la eurofilia ese deseo excitación cuando en pleno acto coital te orina ¿te imaginas? están en pleno acto y la pichi bonito o no no pues doctor ¿cómo me vas a decir bonito? otro la coprofilia ¿cómo la coprofilia doctor? es que la coprofilia ya no es la pichi son las heces estás en pleno acto y plak ay doctor qué asqueroso es usted no, no es que sea asqueroso necesitas tú saber estas cosas porque existe una infinidad de parafilias que posiblemente te toque dentro de un caso penal que tú puedas tener también tenemos la zoofilia como ya hemos hablado tenemos también la avisonomía ¿qué es la avisonomía? que haya persona que tiene un placer sexual o fantasías con plumas simplemente plumas otro la odiofilia ¿qué es esto? cuando se genera pues un acto con serpientes ¿cómo con doctor? con serpientes claro la cleptofilia ¿cómo es la cleptofilia doctor? ¿se te ha pasado o has visto a personas que después del acto del acto coital se lleva una prenda tuya estás buscando tu ropa interior y ya no hay estás buscando tu sostén y desapareció no está tus medias tu media de la parte derecha no está eso se llama cleptofilia pues aquella persona que le excita poder guardar obtener algún tipo de prenda dentro del acto así que doctoras doctores cuiden por favor su prenda no eso lo guardan como trofeo claro doctor Pablo esa es la palabra trofeo lo guardan ahí por favor la ropa interior bien guardada porque no sabemos después se te pierdo y por ahí están caros los calzoncillos los calzoncillos están caros están caros así que por favor a cuidar a cuidar la ropa también tenemos a que tenemos a la estigmatofilia alguien aquí tiene tatuajes hay aquí hombres que tengan o mujeres que tengan tatuajes ya existe una parafilia meramente al tatuaje se llama estigmatofilia es aquel gusto o placer que tiene una persona por personas que están tatuadas porque me dicen cuál es la diferencia entre el pedófilo y el pederasta el pedófilo consume material pornográfico consume material en el cual existan ahí dentro los protagonistas los menores de edad pero no tocan o sea no llegan a ese acto pueden estar ahí tocarle la cabeza pero no van más en cambio el pederasta sí come este acto sí se la lleva sí la acecha sí la vulnera por eso les decía un pedófilo siempre va a ser pederasta no porque puede quedarse solo en pedofilia un pederasta siempre va a ser pedófilo sí porque es el inicio para esto imagínate que esto es el 2 y esto es el 1 sin 1 no puede haber también tenemos a la gerontofilia no se olviden otro hibristofilia que ya lo dije otro pigofilia como pigofilia doctor ¿qué me está hablando usted? claro la pigofilia son esos deseos por los traseros grandes por las famosas caderonas sí me dejo entender ¿verdad? salirofilia ¿qué? salirofilia ahora ¿qué es eso? es la excitación o placer o placer que tiene una persona por las salivas o por el sudor que pueda emitir o emanar una persona al acto y dentro del acto de tipo coital doctor ¿y cómo se llama con frutas? citofilia ¿cómo citofilia? claro ¿no han visto a personas que se masturban con un con una papaya con una sandilla? ¿han visto? doctor ¿y cómo se llama cuando se hace en el carro? Amomaxia ¿cómo Amomaxia? claro es el deseo que se que tiene uno por hacerlo ¿cuántos aquí tienen carro? ¿ya estrenaste tu carro? si me dices que sí eso se llama Amomaxia y si no has estrenado no lo estrenes vas a salar tu pobre carrito tanto te ha costado para comprarlo y mira ahora recuerda que eso sale el carro por cierto ¿cuántas veces me he chocado? y como tal tenemos un montón de parafilias ya existen más de cien parafilias existe una infinidad de parafilias pero bueno por ejemplo está el vampirismo la menstrufilia ¿qué es la menstrufilia? que el hombre o mujer que le excita tener el acto coital en plena en plena menstruación ¿ya? y bueno y hay otros en sí pero vamos aquí vamos aquí al punto como tal ahora sabiendo nosotros todo esto recuerda lo siguiente de que el cliente de que la persona que te ha contratado tus servicios como como abogado para que lleve su caso porque lo están inculpando un tema le están aculpando de un delito él va a pasar por una él va a pasar por un por un proceso por un proceso de evaluación psicológica él va a pasar va a ser sometido a peritos del estado exclusivamente a dos entidades al al instituto de medicina legal y ciencias forenses o a nuestra querida y gloriosa policía nacional del perú como la policía claro en las divisiones especializadas nuestra policía tiene a peritos especializados por ejemplo en la ciudad de Lima aquí entre Alfonso Ugarte y España está en el quinto piso se encuentra el departamento de criminalística y dentro del departamento de criminalística están los peritos en psicología forense y ellos son los expertos en poder analizar evaluar y determinar ese tipo de casos así mismo encontramos a los expertos en el instituto de medicina legal y ciencias forenses ahí están los peritos en psicología que están capacitados están actualizados para poder generar ese tipo de trabajo ahora esta persona va a pasar por un proceso de evaluación y este proceso de evaluación pues obviamente lo primerísimo que va a constar es con que es con un consentimiento informado o sea antes de que la persona pase evaluación va el consentimiento ahora aquí cabe recalcar lo siguiente si tú ya has apersonado a tu perito tu cliente va con el perito el día miércoles yo estuve por Lima Norte pues un cliente me contrató para poder acompañarlo a la evaluación psicológica forense entonces el abogado me apersonó envió el documento fiscalía le respondió aceptando mi participación me lo envió a mí yo lo imprimí y ese día nos fuimos a las nueve y media de la mañana pues a Lima Norte a que pueda pasar mi cliente la evaluación psicológica pase me solicitaron a ver quien quien afirma de que usted tiene que pasar el fiscal porque ya fiscal firmó me aceptó porque esto dice el nuevo código procesal penal artículo 277 el perito de parte está facultado para poder observar las operaciones del perito oficial y al final dejar constancia entonces yo no participo yo no hablo yo solo soy un perito veedor observo como el perito oficial desarrolla el trabajo entonces fui con mi cliente pasamos y se desarrolló y antes de poder empezar la perito sacó un consentimiento y le dijo usted señor ¿está de acuerdo en poder pasar la evaluación psicológica? sí doctora muy bien fírmeme esto le dio el documento pues obviamente lo tuvo que leer las condiciones y si él lo acepta pues obviamente lo firma y si no acepta también está bien ¿cuándo no acepta? ¿podría la persona evaluada no aceptar? claro él es libre de no aceptar porque puede contratar al perito de parte para que lo pueda evaluar porque recuerda que nosotros como peritos de parte también evaluamos cuando nuestro cliente no pasa por el estado por X situación o por estrategia del abogado puede ser este evaluado por un perito de parte obviamente con todas las generalidades de ley ¿qué quiero decir? con toda la estructura forma contenido metodología ciencia ¿qué se pide para estos contextos penales? o sea no es un informe de por sí esto tiene ciertos reglamentos que se debe de considerar por eso es perito el perito conoce los reglamentos la forma para que tu informe tenga el valor necesario como medio de prueba porque al final te van a llamar a ti ¿para qué? para que sustentes tu informe y si has hecho un informe así hacer por hacer imagínate por eso señores abogados cuando contraten a un perito recuerda que este perito tiene que tener conocimientos y tiene que tener la experiencia para este tipo de trabajo porque no es sencillo creo que me colgué ¿me escuchan? ¿me oyen? ¿me sienten? a ver permítame creo que me colgué por acá a ver vamos a ver un momentito creo que sí me colgué por favor si se me escucha creo que me colgué bueno si se me escucha continuo si no igual si lo escuchamos doctor gracias porque la pantalla se me ha colgado ni siquiera sé ya bueno ya que me escuchas hay que continuar entonces como les decía puedes apersonar a tu perito y el perito de parte va a acompañar al cliente dentro de este proceso de evaluación ahora una vez firmado ya el consentimiento pasamos a la evaluación psicológica como tal esta evaluación psicológica puede comprender desde una sola sesión hasta las 4, 5, 20 sesiones esto ya dependerá de la experticia del perito oficial esto dependerá del tiempo del perito oficial y esto dependerá pues de la forma en que evalúo el perito recuerda que cada perito tiene su propia forma su propio estándar de evaluar los que son mis alumnos o por lo menos los que son mis pupilos ellos tienen mi escuela ¿qué quiero decir con mi escuela? ellos evalúan como yo o sea tienen tienen esa escuela mía ¿no? pero cada profesional aquí es libre de poder seguir la escuela estructura forma que pueda ceñirse y que pueda ser válido para este tipo de procesos o trabajo el proceso psicológico como tal va a implicar que se lleve a cabo mediante una metodología científica como tal porque esta metodología científica va a ayudar a que el trabajo sea objetivo el nuevo código procesal penal artículo 172 enmarca que enmarca que la pericia tiene que ser científica técnica y artística entonces en base a esto obviamente la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es el análisis del comportamiento humano y los procesos mentales técnica la aplicación de instrumentos psicológicos que todo perito va a utilizar para poder sustentar su informe ahora cabe recalcar lo siguiente yo en un informe pericial yo soy perito de parte recibo el informe y pues me doy con la sorpresa de que el perito solo había aplicado la técnica de entrevista y observación no había aplicado ningún instrumento la pregunta es en un ámbito forense es importante los instrumentos por supuesto que sí es importantísimo ¿por qué? porque ustedes como abogados para poder sustentar su estudio de caso de delito necesitan de medios probatorios ¿cuál es tu medio probatorio? un certificado médico legal un informe psicológico fotos chat videos testigos juntas todos tus medios probatorios yo para poder acreditarte alguna parafilio disfunción o alguna alteración sexual o si me voy para la presunta víctima si quiero acreditarte una afectación psicológica tengo que aplicar instrumentos psicológicos pues estos van a ser mis medios de prueba a diferencia del ámbito clínico que lo puedes hacer solo con observación de conducta en el ámbito forense se necesita poder acreditar de manera científica y técnica las conclusiones que marca el perito y por último este proceso como tal puede llevarse a cabo pues como les había dicho en una o en dos o más tarde en tres o en cuatro o en las sesiones que el perito crea conveniente no hay un número de sesiones que se deba realizar sino esto es a apertura del perito bueno para ya culminar esta es mi página perdónenme por favor si no he podido responder alguna pregunta duda que ustedes hayan podido tener pero por medio de mi página pueden encontrarme si te ha gustado el evento académico si te ha gustado por favor me ayudarías bastante dejándome una opinión pues eso a mí también me va a ayudar a ser como profesional y te estaría agradecido grandemente también me pueden seguir por mi tiktok que es Víctor Ernesto Ramos Zavala bueno para poder despedirme solo dos aspectos tenemos una responsabilidad grande y algo que aprendí en una ponencia que estuve hace poco en 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 Tacna el doctor no me recuerdo ahora su nombre pero enmarcó algo muy bonito que permítame les voy a leer él determinó lo siguiente miren tú puedes estar seguro de que nunca cometerás un delito pero nunca podrás garantizar que no seas acusado de cometer un delito que quiero decir con esto que nadie de nosotros estamos libres para que podamos ser parte de este proceso como presunta víctima como presunto agresor pero está en las manos del abogado poder orientar de manera objetiva al cliente y buscar los medios objetivos y objetivos para poder sustentar el proceso no te vayas por lo barato estimado doctor a veces lo barato cuesta caro un día me escribió una psicóloga me dice doctor a mi centro me llegó un informe pericial ayúdeme pues ¿cómo hago? perdóneme pues no te puedes meter a juegos de grandes si no sabes si no sabes la estructura si no sabes la forma ¿cómo vas a actuar? y en vez de ayudar a tu cliente me llama una una psicóloga de del norte me dice doctor me contrató mi cliente y yo puse que tiene trastorno trastorno estrés postraumático ay que bacán tú estás con la presunta víctima no estoy con el presunto agresor y esto en vez de favorecer al a mi cliente favorece a la otra parte ¿qué hago? imagínate por eso ustedes como abogados busquen los medios probatorios idóneos y estables y a los queridos doctores a los psicólogos como tal ustedes como peritos oficiales son seres neutros y al ser seres neutros trabajen y actúen como lo vienen haciendo con toda la transparencia posible porque al final a ti no te afecta ni la presunta víctima ni la presunta agresor porque tú no eres parte del suceso entonces tú como perito tienes que actuar de manera transparente de manera objetiva ante el hecho no lo estoy diciendo que no lo hagan pero es una recomendación que les puedo dar a estos tipos de casos y por último disfruten lo que ustedes aman disfruten lo que aman porque cuando ustedes disfrutan no va a ser un trabajo va a ser una pasión y se van a divertir cuando en su mente diga ay mañana el lunes tengo que ir a trabajar se fregaron van a sufrir toda su vida no lo van a disfrutar pero cuando llega el lunes diga uy mañana me toca un casito mañana tengo esta audiencia y lo disfruten créanme que toda su vida lo van a pasar alegre feliz y van a disfrutar lo que hacen que Dios los bendiga a cada uno de ustedes que puedan desarrollarse como personas y recordemos nuestra sociedad está viniendo cada vez abajo 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 queda en nosotros poder tener esos medios para poder seguir adelante bueno estimado reader muchísimas gracias por hacerme parte de este magno evento gracias a cada uno de ustedes queridos participantes por su aprecio por el tiempo y gracias por haberme aguantado pues en este tiempo espero haber llegado a las expectativas que ustedes tenían espero haber aportado con los conocimientos para ustedes recuerden que esto es una gota del mar de conocimientos que existe hay muchas cosas más por saber por aprender pero esto es un buen paso ¿por qué? porque ya empezamos ¿qué quiero decir? no te detengas estudia mientras el resto duerme estudia mientras se van de viaje estudia mientras están con el enamorado el amante o la ex tú estudia porque recuerda quienes estudiamos no somos engañados les mando un fuerte abrazo Dios los bendiga ok 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 ok